Mi primera vez, por supuesto estaba nerviosa, cerré mis ojos y en el momento en que los volví a abrir me sentí libre y segura. Mi primera vez con lentillas, mi primera vez con dailies. El 80% de los usuarios se sienten cómodos con dailies. Consigue tu primer par en mejorconlentillas.com, también para vista cansada.